Chile nace, Chile muere, Chile llora, Chile esconde, Chile indio, Chile muerto, Chile nada Chile rico, Chile gringo, Chile puto, Chile nada, Chile fide, Chile ruega, Chile pobre, Chile nada, Chile pierde, Chile siempre Chile gana, Chile nada, Chile miente, Chile calla, Chile falso, Chile nada, Chile siente, Chile tira, Chile aguarda, Chile nada, Chile vive, Chile ríe, Chile salta, Chile nada. Bueno, comenzamos una nueva edición de Chile nada, conversaciones a escala humana, siempre a través del mundo virtual y junto a la compañía del Centro Cultural del Choapa y de You Producciones, llevando conversaciones con artistas y gestores locales y también de nuestro país, hablando acerca de poesía, hablando acerca del momento que estamos viviendo, y también siempre con estas chilenadas que nacen desde lo más profundo también de nuestros gustos y de también de nuestras maneras de compartir nuestros intereses particulares por el mundo de la cultura y también por el mundo de las letras. ¿Cómo estás Ana? ¿Cómo estás Rosa? Muy buenas tardes, buenas noches a esta hora ya. Hola Lisandro, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, entendiendo de que se están subiendo estos programas todos los días, viernes a las 21 horas, Lisandro, yo creo que es momento de empezar nuestro programa también diciendo martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, hoy que estamos grabando los días martes, ¿no es cierto?, estas conversaciones y como tú dices a escala humana, estas conversaciones necesarias en este tiempo que estamos a punto al borde del abismo, estamos en medio de un caos, el otro día escuchaba, ¿no es cierto?, al poeta Bifo, ¿no? que tú me recomendabas y la verdad de las cosas es que estamos en tiempos, ¿no es cierto?, difíciles. Y para esos tiempos difíciles nada mejor que darnos, ¿no es cierto?, este tipo de posibilidad y de darnos este tipo de posibilidad, porque nuestros invitados nos dan la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder conversar. Y hoy tenemos a una invitada, para mí, muy especial. Desde que yo la conozco supe que siempre, ¿no es cierto?, nos íbamos a encontrar. Especiales, una poeta y periodista, graduada en la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, es magíster en literatura en la Universidad de Playa Ancha, y, ¿no es cierto?, conozco a Rosa con ese tremendo trabajo que desarrolló a partir de este magíster en literatura, esta tesis acerca de la poesía de Estela Díaz Barín, de esta búsqueda incansable de la palabra, algo que además también nos une mucho. Bueno, Rosita, como le digo yo, Rosa Alcayaga, tiene muchas publicaciones, voy a nombrar algunas. La primera, ¿no es cierto?, es Caparate, Maldito Paraíso, La Trascienda, a Cristina, Valparaíso Ardiendo, Electrochoc, etc. Además, ¿no es cierto?, también ha sido editora, es profesora de la Universidad de Playa Ancha, Bueno, vamos a decir etcétera, etc., aunque un profesor me decida que eso no hay que decirlo, no se deben ponerlas, etc., pero no es cierto, podemos decir muchas más cosas. Lo que pasa es que uno puede decir muchas cosas. Lo que pasa es que yo me presentaría solamente como poeta, intento, intento ser poeta, soy una poeta tardía, y aparte de eso tuve otras preocupaciones antes, la política primero cuando era joven, después fue el periodismo, soy periodista, y ahora hago clases, me gustan, me gustan los cadros, les cabre, les chiques, que hay que decirle así porque estamos haciendo toda una pelea por el lenguaje inclusivo, y ellos se tratan así, ¿no? Entonces también hay que aprender y hacerlo, ¿no? Y por último, en este trabajo de la poesía, creo que es un trabajo de largo aliento. Yo empiecé tarde porque soy muy obsesiva, es decir, si me meto en una cosa y solamente hago esa cosa. ¿Se fijan? Entonces cuando estaba en política era toda mi vida a la política. A diferencia de Mario Ramos, del invitado anterior, no sé si salió ya, yo era de la Jota. Yo entré en la Jota muy joven, muy cabra chica, y mi padre quería que yo fuera radical, pese a que él fue comunista, pero tuvo que entrar al partido radical, en realidad, porque si no, no tenía trabajo. Entonces, eso me contaba mi mamá. A mí, porque ellos me tuvieron prácticamente muy viejos, es decir, yo soy adoptada, entonces me tenían que contar un poco de la vida de él, ¿no? Y él, bueno, quería que yo fuera radical porque él era radical y él votó por Allende y era de izquierda y todo, pero yo fui rebelde, siempre fui rebelde y entré a la Jota. Así que tengo un trabajo muy importante de muchos años en la Jota. Y hice muchas cosas en la Jota, la Jota me dio muchas satisfacciones, estudié mucho también, y me enseñó política en realidad, me enseñó la política, que es interesante, ¿no? Aprenderla en la práctica y también nosotros, no sé si yo creo que ustedes lo saben, nosotros teníamos que estudiar harto, y además teníamos que ser buenos y todo eso. Así era la militancia. Yo usaba un libro sobre abajo el brazo, y me acuerdo que mi papá me daba plata para comprar media, y yo la gastaba el libro, ¿entendés? Rosita, esa era la militancia antigua, la militancia del libro, de que todo militante de un partido político, principalmente los jóvenes, ¿no es cierto? Había que educarse para poder ser militante. Sí. No como ahora. Y además teníamos que ser los mejores en todo. Claro. Entonces, yo lo veo desde la distancia, yo no estoy militando ahora, no porque, no estoy militando desde el momento que entré a trabajar como periodista. Porque me pude dar cuenta cuando era periodista que tú estás trabajando con las ideas. Trabajar con las ideas es un problema. Con los medios de comunicación es un problema. Entonces, todos luchan por hacerte decir lo que el partido, ¿entendés? Quiere que digas, ¿ya? O la línea editorial del medio en que estás. Entonces, tienes que manejarte ahí. Entonces, yo dije que no iba a militar porque quería tener una cierta libertad. De hecho, cuando llegué a Santiago, mi primer trabajo fue la Nuevo Mundo. Cuando estaba toda la izquierda ahí, reunía en 1988, el tiempo del plebiscito, estaban todos en la Nuevo Mundo, toda la izquierda, porque no había ninguna otra posibilidad que tuviera en otro lado. Había socialistas, Mapo, había izquierda cristiana, etcétera. Entonces, cuando ya me quedé, todos se fueron y me ofrecieron trabajo bajo el gobierno de Elwin. Una compañera socialista, que no era cualquier compañera socialista, era la esposa de 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 este hombre que fue el primer presidente del Banco Estado durante el gobierno de Jaime Esteves, socialista. Entonces, ella era socialista también. Entonces, me invitan a formar parte, ya le gustaba mi trabajo, y me dice, Rosa, ¿por qué no nos vas, no te vas conmigo a trabajar a la Dirección Nacional de Comunicaciones? Imagínate, de Elwin. Yo no voté por Elwin, no, porque ese hueón es un golpista, ¿entendí? Porque estamos hablando de chilenadas, ¿entendí? y no me vuelven con el gurú, ¿entendí? O sea, yo realmente no. Entonces, ustedes saben que la vida es dura, ¿no? Y me quedé sin trabajo en la Nuevo Mundo, justamente por querer ser periodista y no guiarme y no guiarme por lo que me decían. Entonces, me acuerdo que me tocó, como era comunista, en el distrito yo conocía a la Gladys, en fin, estuve en la Jota con la Gladys, justamente cuando entré a la Gladys, bueno, había antes uno más viejito, ¿entendí? que ya después a mí me daba miedo hablar con ellos, porque no encontraba tan viejo. Era como la Unión Soviética que cuando era el secretario general de la Juventud cubrita tenía como 60 años, ¿entendí? Entonces, era más o menos igual. Entonces, me acuerdo que no les gustó cómo les preguntaba yo. Entonces, me dijeron que fuera a hueviar a la derecha. Entonces, me mandaron a hueviar a la derecha, ¿entendí? Pero fíjate que al margen de la anécdota, al margen de la anécdota, yo siempre se los cuento a los chiques, les cuento esto porque no es cualquier cosa, fíjate, porque yo me tuve que plantear si yo voy a reportear a la derecha, ¿qué voy a hacer? No voy a levantar el brazo, ¿entendí? Esto así a hacer la revolución personal frente a la derecha, ¿no? Me parecía que no no era el camino, entonces tuve que pensarlo mucho y entonces me di a la tarea de decir si yo me voy a la derecha a reportear, quiero saber lo que piensan, quiero saber hacia dónde van, qué es lo que quieren, ¿ah? para informar acerca de sus pasos, que yo creo que también era importante saberlo, ¿no? Entonces, y mi mayor objetivo fue, era tratar de pillarlos, porque bueno, ahí aprendí que los políticos tradicionales, los que ahora perdieron estrepitosamente, a diferencia de Ana, yo creo que vivimos un tiempo prometedor, sin tantas expectativas, sin hacernos como que aquí cambió el mundo, pero yo creo que qué interesante lo que está ocurriendo, pero bueno, en una ocasión me acuerdo oye, Rosita, no sé si tú sabes que nosotros acá sacamos, nosotres, sacamos la, una gran mayoría a la constituyente, o sea, con una gran mayoría, nos habían dicho que no teníamos ninguna posibilidad, nos dijeron que nosotros, se rieron, dijeron, ustedes no van a poder tener ni siquiera representantes, los representantes van a salir de las ciudades grandes, nos dijeron. Sin embargo, no es cierto, hay una chica que se llama Ivana Olivares que es de una comunidad de Aguita, la comunidad de Aguita Taucándaca del Choapa, y ella, Rosita, sacó la más alta mayoría en la región, y es una muchacha muy jovencita, profesora de Historia y Ciencias Sociales, es una muchacha que hace años que está caminando en los caminos de la ancestralidad y de las reivindicaciones de la tierra, de los territorios, y ella, no es cierto, en este momento con gran orgullo podemos decir todos somos ella en este momento, transversalmente, te das cuenta porque es nuestra representante, y además había un señor aquí constitucionalista, un tremendo abogado de la alegría de allá de hace tiempo, y que además había metido las manos donde no tenía que meterla, y vino aquí a golpear la mesa, a decir, yo soy el único abogado constitucionalista que va, y usted tiene que votar por mí, y sin embargo, olvídate, quedó, pero atrás, atrás, y es que de alguna manera, no es cierto, estas cosas nos demuestran que hay posibilidades de quebrar algo, o sea, tal vez lentamente, tal vez con mucha paciencia, con resistencia, pero existen esas posibilidades. Ahora, yo estuve leyendo, como soy periodista, estuve leyendo todos los constitucionales, los partidos de todos los constitucionales de todo el país, y es evidente la mayoría, o sea, es evidente, es evidente, o sea, en todo el país, ¿entiendes tú? Esto fue una cosa realmente que es como, 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 que yo siempre converso con los cabros de esto, porque los cabros a veces se, se generan muchas expectativas y como que se crucen y todo, ¿no? Y yo le decía, no, le decía, cabros, nosotros ganamos el apruebo, yo la primera vez que voto, yo estaba en la línea dura en el año 1988, venía recién llegando a Ecuador y no voté, no voté porque la cancha la vayó a las Fuerzas Armadas, en fin, un acuerdo con los renovados y con la democracia cristiana, quedaron fuera del PC, y en eso, el PC llamó en un primer momento a votar no, o sea, a votar, o sea, a no votar, ¿entendís? A votar el voto, pero después dio libertad de acción, yo, yo no voté, sencillamente no voté, ¿entiendes? y bueno, pero dimos un gran golpe con esto de la prueba, primero, y después con esto de que hayan ganado los constituyentes, o sea, en mi opinión, desde la perspectiva política, pienso que se ha producido una pequeña, se ha producido una fractura en la hegemonía de la derecha, o sea, en el movimiento, en el país, ellos tenían la hegemonía, la conducción, llámese concertación, llámese gobierno de Piñera, ellos tenían la hegemonía, tenían la hegemonía con su modelo neoliberal, y los que justamente provocan esta fractura es este estallido, este apruebo y esta votación, o sea, es impresionante, yo lo creo que es impresionante, o sea, y tanto es así que lo dice hasta el propio Tomás Mochatti que lo estuve escuchando, o sea, es que es indesmentible, hay que tiene que estar loco para no para no reconocerlo, entonces, yo lo veo de esas cosas, lo único nomás que quiero hacer una salvedad con respecto a Mario Ramos, oye, Rojita, el mochilazo y yo estoy de acuerdo, ¿cuáles son los despertares de este país? Nombró el mochilazo, nombró el 2006 con los pingüinos que para mí es el más importante porque el 2006 para mí la importancia que tiene es que los cabros, les cabros, las cabras, le dijeron a la bachelet, le dijeron, ¿no es cierto? señora o señora presidenta, no sepo, no nos venga a contar cuentos de que aquí no se echó la culpa a la dictadura, no le eché la culpa a la dictadura, usted lleva la concentración 16 años, la dictadura duró 17 y no han hecho nada, no han hecho ningún cambio y más encima lo engañaron porque la famosa LOS la cambiaron por la LGE que en el fondo era casi lo mismo, ¿entiendes? Yo creo que esté muy en contradicción con Mario, no, no, él nombró seguramente, estoy completamente segura que también está en muchos aspectos él los nombró, no, 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 si él los nombró Ana, no, a eso no quiero ir, no, él los nombró, yo simplemente doy mi perspectiva de lo que significó ese 6, o sea, ese 2006, nadie había traído a decirle al gobierno de la concentración y menos a la bachelet que no estaban haciendo nada, ¿entiendes? Eso me pareció increíble ya. Lo segundo, o sea, lo tercero fue el 2011 que además ustedes se acuerdan perfectamente fue un movimiento que empezó con Lucas, la Camila Vallejo que dirigía este movimiento junto con el Jackson y junto con el Boris empezaron solo con Lucas que era bajar los aranceles y fueron algunas universidades un par o tres universidades de empresas la Upla que los cabros pusieron la reivindicación y la plantearon en la confesión que ahí hay que pelear con la gratuidad en la educación. Gratuidad. Y me acuerdo que en la Upla pusieron un gran cartel que decía gratuidad en la educación. entonces eso. Pero ¿saben lo que yo le reclamo? Tomás o sea ¿cómo se llama? es que no nombró el 2018 el mayo pero no creo que haya sido por algún motivo específico. Mira Ana no se trata de disculparlo ni tampoco se trata de atacarlo sino que se trata de decir a alguien que está invitada acá a decir que eso es muy importante pero yo estoy segura que para Mario también es muy importante ¿saben por qué? Porque es un movimiento que plantea un proyecto Sí por supuesto o sea ellos eran ellas plantearon en sus manifiestos que eran anti capitalistas anti patriarcales anti extractivistas ¿me entiendes? o sea anticolonización de la naturaleza o sea había y eran y pedían una educación no sexista no querían una educación de mercado ahí se provoca una revolución claro entonces eso que después separse por el mundo hace entender que se cree una fuerza que en este momento tiene un gran futuro a veces los futuros pueden pueden no tener pueden no tener éxito no sabemos pero hacia allá va hacia allá va o sea un gobierno que no sea capitalista o sea que no sea fuerte con un modelo antipatriarcal que es lo que nos ser antipatriarcal es muy importante porque eso condiciona una forma de ser de la sociedad basada en la heterosexualidad en la familia que defienden por eso es que están en contra del aborto por eso es que están en contra del matrimonio homoparental ¿te fijas? están las bases las bases las bases en ese en ese orden patriarcal están las bases que hasta el día de hoy están presentes entonces creo que no es así así como así y cuando tú dices no sexista es justamente hablar de que no te pueden marcar tu identidad a través de un organismo de un órgano ellos dicen de un pedazo de un lugar tan pequeño dentro de tu cuerpo tenemos la cabera tenemos el corazón el toro el brazo las piernas y solo nos determinan por el sexo o sea por la vagina o por el pene perdón están las chilenas ¿no cierto? ¿ya? entonces creo que es muy fundamental y por supuesto el estallido es una suma impresionante porque esto va en hacer en hacer indudablemente en hacer oye Rosita te puedo llevar un poquitito más cerca del territorio del territorio eh literario que tiene que tiene que tiene mucho que ver con todo esto que tú hablas eh ¿por qué la esteladía Farín? ¿por qué la esteladía Farín fue para ti eh no cierto interesante eh en cuanto digamos a que tú hiciste una investigación respecto de ella eh la conectas con todo esto a la estela ¿qué puedes decir? mira yo en realidad eh la estela Díaz Farín yo no la conocía eh la conocía en el momento que me entregó el carnet de ingreso a la sociedad de escritores con mi primer libro ella me entregó el carnet y entonces yo no sabía quién era yo pregunté esto cuando me entregó el carnet y ella me dijo sigue escribiendo sigue escribiendo en fin fue muy amorosa en el sentido y yo le pregunté después a mi a mi compañero ahí o sea a los demás escritores oye lo más cercano porque me daba vergüenza le dije oye ¿quién es ella? ella es Estela Díaz Farín entonces la colorina claro entonces ahí empecé a conocerla pero pero ¿sabes? yo me planteé estudiarla en realidad para saber quién era para saber quién era y cosa curiosa ella es una poeta que está en una en una posición digamos cultiva una poesía con la cual yo en este momento no coincido o sea mi poesía es distinta a la de ella ella tiene una poesía más bien clásica ¿entiendes tú? que se le llama poesía moderna esto de surrealista neoromántica ¿entiendes? un poco rubendariana ¿entiendes? que es lo que y rubendarío ¿quién era? ¿quién era? que era un hombre que era un poeta que tenía dos armas en el fondo me tocó estudiarlo en mi doctorado bueno todavía ahora tengo que hacer la tecla era un poeta que tenía dos armas ¿por qué? porque él era positivista él quería una sociedad como la sociedad europea él era eurocéntrico en el fondo y quería una América Latina igual que Europa ese era su modelo era eurocéntrico y pero su alma su poesía ¿entiendes tú? estaba en pugna con lo que pensaba pero entonces vivía esa dualidad ¿entiendes? yo tengo un trabajo acerca de rubendarío que tuve que hacerlo para mi doctorado en Arci que donde él dice que él tuvo que que él a él le interesaba que él tenía manos de Marqués que eso le gustaba a él sus manos de Marqués ¿entiendes? o sea eso te denota ¿entiendes? tú alguien que quiere otra cosa está bien está bien pero la Estela Díaz tú dices que tiene o sea ese rasgo esa característica o esa fuente ese lugar común con él es muy notorio yo cuando tú la estudias la poesía sí sí ella es una es una poeta es una poeta moderna que poesía moderna se llama justamente a este segmento que va desde la aparición del romanticismo hasta el avanguardio que es una poesía elitista es una poesía para los dioses que se creían dioses los poetas se creían dioses te amo nomás a a Vicente Huidoro ¿entiendes tú? entonces yo estoy porque el poeta si bien es cierto no estoy de acuerdo totalmente con Parra en algunas cosas porque lo encuentro que bajen del Olimpo igual que bajen del Olimpo en realidad tuvo un buen comienzo firme pero después era como no saber en qué país estaba y en el V podía ser cualquier país pero menos Chile entonces pero de todas maneras dejó algo invaluable que es su en el poema manifiesto cuando él habla que los poetas deben bajar del Olimpo eso eso es vital vital bajar del Olimpo porque la poesía en el fondo se estaba distanciando tanto de la gente que el precio que estamos pagando ahora ¿no? ¿qué lees poesía? son pocos los que leen poesía te fijas porque y los que la leen creen muchas sobre todo mujeres que la leen creen cuando hablan de romanticismo que es del amor y de todo eso entonces hay una comprensión poco clara de lo que es el movimiento romántico que además es una revolución una revolución idealista donde prima la subjetividad prima el yo ¿entiendes? entonces creo al igual que Rubén Darío y creo al igual que Manuel Roja que también lo leí por ahí que nuestros poetas a veces estudian poco el Rubén Darío se quejaba un poco de eso de sus colegas en ese tiempo tenían un genio la capacidad y todo pero tenían idea qué es lo que era lo que estaban haciendo ¿entiendes? entonces es bueno estudiar la poesía a mí me sirvió muchísimo estudiar Estela muchísimo porque así pude y ahora estoy haciendo estoy estudiando todo lo contrario de lo que eres Estela ¿entiendes? Oye Rosita las poetas feministas ¿sí? Rosa sí precisamente aquí en este libro tuyo Electroshock este libro tuyo porque tengo acá los dos libros tuyos que tú me has regalado en el libro Electroshock hay una aparece de frentón aquí la periodista la poeta ese no lo conozco no lo tengo no lo tengo oye Rosita acá en este libro tuyo aparece o sea está siempre presente la poeta en todos lados pero aquí aparece la periodista disciplinada también porque en cada referencia que tiene un poema o cada poema que tiene una referencia ¿no es cierto? aparece también nos deriva a la referencia a la fuente ¿no es cierto? a la fuente donde tú donde nació desde la sensibilidad nació ¿no es cierto? la divulgación de algo por eso le llamo poemas crónicas poemas crónicas nos puede contar un poco de un hecho me parece tan interesante a mí eso en ti me parece tan interesante porque por una parte está la disciplina periodística de la búsqueda ¿no es cierto? de buscar la cabalidad ¿no es cierto? diría yo como desde donde nace la creación no la sensibilidad sino donde nace la creación propiamente tal y ¿no es cierto? de alguna manera aparece la periodista la poeta periodista o la periodista no la poeta periodista eso eso no es nuevo ¿ah? eso no es nuevo pero yo creo que lo he acentuado mucho y sabes que en ese en ese sentido en realidad coincido un poco con 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 Nicolás Parra en que yo rescato de la de este pensamiento postmoderno porque nosotros no somos postmodernos pero nos ha llegado la ideología postmoderna de todas maneras ¿me entiendes? no creemos en la verdad absoluta creemos que que hay más voces no solamente una voz sino que están las etnias están las mujeres están las disidencias sexuales están están la clase trabajadora por supuesto te fijas y yo creo en la articulación de todas esas fuerzas o sea sin articulación de todas esas fuerzas va a ser difícil avanzar ¿entiendes? pero no creo en la única verdad ¿sabes? y tampoco creo y fíjate que me dio un artículo hoy con respecto a que nos han inventado algunos dioses o sea la mitología moderna la mitología moderna nos ha inventado el progreso que nosotros vamos tras el progreso y el progreso es parecernos a los que nunca nos vamos a parecer si no nos identificamos realmente porque en el fondo estamos copiando un molde que es el molde liberal y ahora neoliberal como ideología te fijas entonces entonces las ideas postmodernas en el ámbito de la cultura en el ámbito del artístico te da posibilidades de quebrar los límites de los géneros es decir yo no me voy a quedar en este espacio sino que voy a mezclar poesía y periodismo y voy a hacer además otras mezclas que tú la conoces ahí en el electrochop que lo puedes copiar con el QR ¿entiendes? que mezclo con noticias ya la pantalla mezclo con una escena de película de espantáculo ¿entiendes? pequeños porque tampoco sería otra cosa entonces creo que y mira y estoy buscando cada vez más eso cada vez más estoy buscándolo o sea unir 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 voces unir generalmente tú me conoces Ana el poema lo voy a achicar y ahí lo voy a poner y no me da la posibilidad así que yo o sea voy a leerlo pero ustedes no me van a ver no te preocupes no sé no sé no sé si 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 eso pasará o no eh espérate porque en realidad ahora que le pilla porque al hacer esa gestión que hice última me quedé sin el poema aquí está es que yo los tengo todos numerados así que no les soy bien ordenada a ver aquí están ya ustedes no me van a ver pero sí voy a leerlo este poema se llama Dulce María este poema nace fíjate de una noticia que yo leo así bastante los diarios y con todo lo que está pasando en México normalmente siempre leo de México todo ahora lo que está pasando en Colombia ¿entiendes? y leo también mucho a los argentinos a los medios argentinos sobre todo Página 12 que es bastante buena entonces este este que se llama Dulce María parte de un artículo del diario universal un artículo de opinión de Héctor de Mauleón del 17 del 12 del 2020 dice México titula este artículo 2020 un infierno para las niñas la cifra de mujeres de 0 a 17 años que entre enero y septiembre 2020 fueron víctimas de feminicidio en la más alta desde 2015 ese era el titular del artículo de opinión y el poema dice así son las heridas de la tierra susurraste en mi oído ella lame sus coceduras como le enseñó mamá su abrazo es infinito y siembra ojos desconsolada y sueña despierta siempre ese lamento que me llega de noche y sus triángulos mortales asaltan desde de sus BMMB y le comen el hígado como a su hijo prometeo encadenado el fuego que nos calienta y alumbra jugando a quemar la vida y las tablas de una casa agujereada son mis hijas llora desconsolada la tierra y mi refugio es una hielera donde me encontraron a mis cinco años de edad me llamaron dulce maría y nadie nadie nunca antes vio tus ojos ahí estabas entre tus costillas una pateadura y su cuerpo abierto los policías y los fiscales y los jueces ofrecieron fosa común y un futuro como NN y cientos de mujeres reunidas lograron arrancarte en ese revoltijo de penas y dolores levantan tu cuerpo como si fuese de cristal dulce maría empinabas tus cinco años entre heces y vómitos violada y sin nombre en esa hielera ellas envuelven tu cuerpo en sábanas blancas prestadas y la dejaron en tus brazos madre tierra lamiendo el llanto de tus hijas hilvanando sus pedazos hay millones de lágrimas escondidas hijas de una tierra que hoy nos necesita hemos de seguir buscando a los asesinos yo termino con un epílogo que dice Chile una de cada siete niñas en Chile es abusada sexualmente antes de los 18 años experta prevé que la pandemia empeorará la cifra el mostrador braga 21 diciembre 2020 ese poema quería leerles y les voy a leer les voy a leer otro que dice así ustedes se van a reír porque este poema bueno no tiene nada para reírse en realidad este poema yo escuché en la radio yo escucho la radio todo el día ahora que estoy con la pandemia peor entonces en la noche la radio es en vivo todo el día es en vivo y en la noche también entonces un joven llamó a la radio diciendo que quería que atiendan a su tata quiero que atiendan a mi tata dijo y entonces le preguntaron de qué se trataba bueno va a dar un par de datos entendí yo los anoté pero alrededor de eso hice este poema que tiene un epígrafe del poeta Alfonso Alcalde y el epílogo final del poema es también del mismo poema del poeta Alfonso Alcalde entonces empiezo quiero que atiendan a mi tata dice el nieto es el llamado que escuchamos en la radio su tata tiene 86 años y en Yayay abandonado a su suerte en la puerta del consultorio Mephistófeles decide a la muerte le escasean los recursos y es golosa busca un alma para engordar su cuenta de ahorros y nadie conversa con la familia ellos piden su traslado al hospital San Camilo ubicado en San Felipe santos y más santos abundan igual que generales en sus estatuas quiero que atiendan a mi tata repite el nieto que lo lleven a la UTI necesitan oxígeno para que su tata siga viviendo tuvo un infarto cerebral y los exámenes entregan palabras lindas no está en riesgo de muerte por eso a la huesuda la vemos enjollada enojándose para el platillo final con sus uñas rojas de rabia quiero que atiendan a mi tata insisten cuarenta y ocho horas botado en yay yay de noche los angustiados mirando de reojo entre las escaleras del infierno pastabase la coca hierve en las cataratas del diablo no te rindas dicen en la radio y nadie escucha al detrás de la cerca a la palabra futuro le faltan los dientes de un sueño del dios progreso que ha vuelto del revés al planeta no escuchan el llamado de ese nieto que pide un poco más de vida que atiendan a su tata como un miserere lo han condenado sin abrirle las puertas al milagro que sus nietos esperan sin rezos porque ya nadie cree de una salud que no tiene oídos y golpean puertas que siempre están cerradas y cuando cansados solo un tenue ruido por entre los cerrojos del consultorio y mientras aún esperan el aumento del presupuesto atraviesa la noche un aviso parchado escrito en mayúscula atendemos de ocho de la mañana a las seis de la tarde no insista epílogo del poeta Alfonso Alcalde el hombre vecino nunca sabe cuando completará su muerte por conducto regular del poema la muerte en el legítimo ejercicio de sus derechos entonces ustedes se darán cuenta que trabajo con las noticias pero les doy la vuelta en fin busco la forma de poder hacerlo espérense me equivoqué me equivoqué espérate aquí está ya con este termino este es un poquito más largo el poema se llama es como respirar vidrio molido y tiene un epígrafe que dice hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren Yuval Noah Harari 2020 de animales a dioses año singular donde la muerte reta a duelo a la vida atrapada en una tela de araña de titulares en rojo y negro como en Truman Show un enjambre de señales desde la pantalla global sigue en el rastro a la espera del desenlace porque no sabes cuándo porque no sabes dónde un mundo feliz nos espera escribió Aldous Hasley y nos dice es como respirar vidrio molido aprendiza de bruja en un caldero revolviendo tripas de murciélago a reunir de prisa toneladas de limones limonada caliente tres veces al día cada tres horas olla con agua y eucaliptus de cabeza con una toalla inhalando a cien grados dijo mi abuela a esa temperatura muere a esa temperatura muere hasta yo muero ahogando mis dolores es como respirar vidrio molido lo dijo esa mujer inglesa de treinta años como en una ratonera los minutos de la cuarentena alargan el paso cojeando ni dios sabe de donde salió esta peste dios no es chino foto de rostro blanco caucásico de nombre jesús encarnado en la salvador dalí cuatrocientos treinta platos y la primera olla como una cacerolazo limpio atravesados a lo ancho de la calle nace una barricada como un relámpago fuego que incendia el firmamento y dibuja en la sombra a un enemigo poderoso no quiero oír los cómputos y me asusta y tengo miedo y siento angustia y apago la radio y cierro las ventanas y cierro las puertas y cierro las hendijas el cómputo penetra como el viento del sur en nuestras casas y anoche señor ministro déjeme decirle anoche soñé que morían miles y los llevaban al horno crematorio ella no alcanzó a despedirse es como respirar vidrio molido en mis oídos como un taladro y fueron los ricos comentan a la solida de la parroquia en isla negra si vilantes murmuran ellos trajeron la peste ellos pasean por Europa la rabia va acumulándose como un alarido de pólvora circula entre matorrales en el cuerpo los gritos y los carteles y los rayados y las marchas del estallido social al descubierto con la pandemia anticiparon a este chile desnudo sin zapatos ni salud pública es como respirar vidrio molido y la gente pierde sus trabajos y hablan de recortes de sueldo hijo debe salir a trabajar no podemos pagar los estudios y los viejos a los viejos son un estorbo el talón de Aquiles del capitalismo y la orden llega del estado que ellos y ellas sostuvieron con sus impuestos el dilema de la última cama cuentan filas esperando a la orilla del mar su destino conocen ustedes este destino marcado en el tarot credo neoliberal que diferencia con el fascismo los dejan morir como a los perros y satán cobrará las almas ustedes los blancos creyeron ser dioses los dioses del hambre y de la muerte ese progreso indefinido colgado en un retrato del nuevo dios y los bacanes iban a dominar la naturaleza y que nos responde ella si hemos reventado su cuerpo es como respirar vidrio molido ahí ahí está amigos que difícil volver después de tu poesía rosa es muy difícil super difícil regresar desde tu poesía uno uno se se va se funde duele es como respirar vidrio molido y lo dijo una inmigresa que estaba entubada para ir terminando Ana para ir terminando un poco estábamos viendo un poco recién hablando de en el comienzo acerca de esa atomización de la política de esta política que nace desde el valle de la provincia de Choapa hablamos también un poquito acerca de este nuevo camino político que estamos viviendo tú dijiste que eres bastante optimista en torno a eso recién en el epígrafe del poema estamos hablando de Harari su visión particular acerca de los seres humanos el homo deus como él le denomina pero también con Ana recién hablamos acerca de Bifo que yo he estado buscando algo para leer de él he visto algunos conversatorios sus exposiciones y he leído algo de su poesía y encuentro también entretenido esto de que estamos como en el umbral el otro día hablamos de Gramsci también hablando acerca de estos fantasmas que nacen en la oscuridad cómo es el rol de la poesía en este entrar en ritmo entrar en un compás entrar nuevamente en en cómo se llama en este sentido de la vida que se ha perdido el rol de la poesía ya sabemos cuál es el rol importante el periodismo a nivel nacional ya lo sabemos pero cuál es el rol de la poesía en este abismo en este umbral rota yo creo que creo que la poesía es una es algo es un objeto literario ¿no? que solo puede crear el hombre y la mujer ¿entiendes? o sea los seres humanos creamos esto porque sentimos pensamos y también creo que la poesía por lo menos intento en mi caso que la poesía logre ocupar un puesto entre la gente ¿te fijas? y creo que a veces más que hablar uno una habla por la poesía muchas de las cosas que hablamos están en esta poesía ¿te fijas? entonces creo que tenemos una gran tarea por delante y te voy a decir algo a propósito de tu pregunta que nosotras como bueno el feminismo en realidad no es que todas lo 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 sepan ¿no? pero muchas sí el feminismo y la teoría de género la teoría feminista y la teoría queer en realidad han dado una nueva concepción a la poesía también o sea este objeto literario o artístico de cualquier índole tiene que cambiar ha cambiado y pasa de ser un objeto meramente artístico o un objeto meramente literario además social político y cultural y por añadidura atravesado por una ideología y eso es muy importante fíjate porque cuando hablábamos del patriarcado y hablábamos del capitalismo y de los hombres blancos entendís que son aquellos que la elite entiendes que ha creado este sistema también requiere te fijas que nosotras podamos estudiar eso también o sea tú tú también ves y Ana también lo ve lo ven ustedes que en mi poesía por lo menos no solamente hay periodismo sino que trato de desacralizar los símbolos fija trato de darle vuelta de buscar de una manera poética para decir qué es lo que nos está ocurriendo te fijas que a veces puede ser mucho más mucho más rico que una clase completa te fijas para conversar mucho o sea por ejemplo dígame quién es este escritor o este filósofo dígame qué es lo que es esto de hombres llegados a Dios te fijas bueno nosotros tenemos a Parra así que podemos explicarlo bien y porque en realidad fíjate que este nuevo tiempo que viene desde hace mucho atrás teníamos la mitología griega ¿no es cierto? teníamos la mitología anterior a la mitología griega que es una mitología de la grandiosa que ya pocos la discuten que es la religión en el fondo una forma de pensar de la vida de lo que nos ocurre ¿no? este sistema patriarcal y en particular fíjate el capitalismo ha creado nuevos dioses dioses lo leía fíjate hace poco y me llamó me gustó mucho por eso agregué esa cosa del dios progreso nos ha nos ha inventado dioses el dios del progreso a mí me da mucha risa y me gustaría hacer algo por ejemplo que siempre me ha llamado la atención tú cuando hacen un hoyo en la calle te has fijado la empresa eléctrica o la empresa del agua ¿entiendes tú? que está arreglando las cañerías cierra por lo menos aquí en Valparaíso yo lo he visto en Chilquinta cierran un hoyo ahí y cierran alrededor con una con una especie de reja así de cerca así a la Brutanteque nomás pero que tiene una cinta que dice lo hacemos para usted por el progreso ¿entiendes? el progreso entonces es muy divertido ¿entiendes tú? nos están metiendo esa idea además también ahora agregaría el dios desarrollo ¿y el dios éxito? claro el dios este individualista del emprendimiento ¿te fijas? fíjate que el otro día escuchaba a un abogado laboral que tiene una cantidad de títulos muchos títulos ¿no? pero está en el frente amplio y bueno y tiene la gracia que es pololo de mi hija ¿no? ahora por eso lo escucho y lo escuchaba en una en una charla que dio en una conversación con la gente con el George Jackson estaba el Boris estaba una constituyente que salió elegida también o sea era como esto con más gente y van rotándose y hablaba oye de una cuestión que nunca me había dado no me había dado cuenta yo sabía que el emprendimiento desde la perspectiva política era querer anular el concepto de clase trabajadora para hacernos creer que todos éramos empresarios ¿cierto? esa cosa yo soy empresario yo soy emprendedor ¿te fijas? pero más allá de eso que es una reflexión política él hablaba de que habían dijo tres tipos de derecho laboral uno de esos era el derecho individualista que era este derecho privado porque cada uno se defiende con sus propias agarras o sea los emprendedores no están organizados o sea cada uno ve que lo va a triunfar etcétera etcétera ¿entiendes? entonces ese es el derecho individual y él decía que el derecho óptimo sería el derecho colectivo entender que el derecho laboral tiene que entenderse como un algo colectivo que lo que teníamos antes por supuesto ahora mejorado me imagino y por rama en fin todo eso entonces es interesante y la gente tanto que tú sabes que el programa por ejemplo la ADN ese programa lo cambio yo escucho a veces la ADN pero más la noticia pero me gusta más la bio bio en realidad pese al Tomás Mochatti que a veces se le sale se le sale se le cae se le cae un poco la cosa del piñerismo ¿entiendes? entonces me gusta a mí lo que te digo yo la ADN es un programa especial a los emprendedores o sea la plata que están gastando para hacerte creer ¿no? eres emprendedor una generación política y cultural impresionante pese a todo eso es que yo digo pese a todo eso gana una gana la constituyente ¿entiendes? ahora ojo ojo con eso porque piñera a pesar de que parece tonto y ha actuado pésimo porque el tipo está derrotado en realidad y yo creo que eso lo hace también actuar más tonto y porque no es nada de tonto en cuanto a dejar plata en realidad fíjate que y su equipo político oye llega a la vertera entonces pienso que hay que tener mucho cuidado oye con el cierre de la constitución acuérdense 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 que ellos hábilmente pusieron que la votación para aprobar o rechazar la constitución que se iba a formar la votación es obligatoria por lo tanto ahí nos vamos a ver enfrentados todos quizás quizás Rosita quizás sea la oportunidad de educarlos porque si lo que va a haber va a ser mucho mucha reflexión mucha mucha revolución de ideas y probablemente esto sea un paso más esperemos que no pero sabemos hemos vivido en carne propia tantas cosas que también sabemos que tenemos que estar muy alerta oye Rosita yo creo que ya estamos terminando con lo que una última cosa sobre lo que decía Lisandro que creo que también para agregar lo que decías tú Ana creo que aquí lo más importante lo que logró esa lista del pueblo que la estoy viendo con pinza la veo con pinza te diré pero no deja de ser un gran éxito ¿no? un gran éxito yo creo que hay cosas muy comunes en la gente de la lista del pueblo y en primer lugar es la defensa de territorio que yo creo sí pero ¿saben lo que hicieron? hay un artículo en el de concierto que habla sobre cómo se formaron y ellos se llaman el clan Quiltro o sea el clan Quiltro es el equipo que digamos como la comisión política de este lista del pueblo yo los escuché un día en la red parece que los fundadores de esto y decían que ellos no se van a liar con el ni con Jadwe ni con Boris y a mí me preocupa eso y además ¿sabes? estoy hilando demasiado fino demasiado fino pero fíjense ustedes que el nombre clan Quiltro tiene dos K de Kilo yo sé que los cabros ahora escriben mucho con la K de Kilo estás haciendo relación simbólica con las K del Kukus clan exactamente yo creo Rosita que nos queda hilo para muchos programas más en realidad perfecto muy corto y estamos a cinco minutos de que se nos termina de nuevo la transmisión lamentablemente pero creo que vamos a volver a conversar queremos dejar el compromiso contigo para poder volver a a conversar en estas chilenadas Rosita sí la última chilenada la última chilenada la última chilenada fue que me pasó ahora en la avenida Playa Ancha estaba en la cola de la farmacia y con él allá aquí en la avenida Playa Ancha un súper ordenado marcado el metro todo ahí y entonces un cabro chico yo llegué después y yo no sabía dónde estaba la cola o sea la fila en realidad le dicen ahora le digo cola y me miran raro entonces yo no sabía dónde estaba la fila entendí dónde terminaba y yo creía que era en un lado donde estaba un cabro chico con su familia y no era al otro lado y me fui para el otro lado nomás y el cabro chico que es un cabro gordito así muy simpático de tener como 10 años una cosa así sale me dice me dice abuelita me dice abuelita póngase aquí primero entonces a mí se me sale entendiste le dije yo qué cabro ándate a la cresta cabro abuelita abuelita entonces es una chilenada perfecto una chilenada oye Rosita nos quedan cinco minutitos apenas para despedirnos ya y te queremos agradecer tu disposición tu tiempo hemos aprendido mucho hoy contigo es otra visión es otra manera de expresión tu poesía realmente es descarnada con un lenguaje no es cierto que que llega a las vísceras tú lo sabes ¿no? además que es la realidad es la es mostrar la realidad es divulgar la realidad poéticamente desde no es cierto un lenguaje un lenguaje con mucha con mucha angustia como angustiados estamos también y que tenemos que salir de esto ¿no? probablemente esta sea la manera de salir con la poesía ¿verdad Lisandro? ya nos estamos despidiendo exactamente la poesía nos va a liberar del abismo en este momento para reflexionar para conversar para conversar a escala humana como siempre hemos dicho y por supuesto para desatar nudos y para escucharnos también que yo creo que el ejercicio fundamental va a ser conversar escuchar reflexionar eso vamos a ponerlo en práctica para si queremos llegar a soluciones así que gracias Rosa gracias Ana y seguimos con nuestra chilenada esparciendo por el mundo virtual por el mundo de las redes sociales por supuesto todo nuestro amor y también por la conversación y también por la literatura y por todo lo bello y lo divino que tiene Chile nace Chile muere Chile llora Chile esconde Chile hinchos Chile muertos Chile nada Chile gringo Chile gringo Chile puto Chile nada Chile vive Chile ruega Chile pobre Chile nada Chile pierde Chile siempre Chile caña Chile nada Chile miente Chile calla Chile falso Chile nada Chile siente Chile mira, Chile aguarda, Chile nada Chile vive, Chile ríe, Chile salta, Chile nada